Cruz Azul derrotó 1-0 a Toluca con gol de Martín Cauteruxio para mantener el invicto en la apertura 2018, donde tiene 5 triunfos, 4 de ellos en el Azteca, y un empate. Además, igualó su récord de invatibilidad en clausura 2015 con 6 juegos y un solo tanto recibido. El gol del uruguayo El gol del uruguayo El gol del uruguayo Se sobrepusieron a las adversidades y tocaron a puerta pero sin éxito, en especial porque las pocas opciones siempre fueron un intento de pegarle al balón de primera intención. La más clara de los escarlatas fue una jugada individual de William Da Silva que ya solo frente a Corona voló el esférico. El campeón del fútbol mexicano El gol del uruguayo El gol del uruguayo El gol del uruguayo David Patiño El gol del uruguayo 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 El gol del uruguayo